Nacieron tus hijos que son de una raza, de sangre aborica y criolla y guaraní. Bien, queremos recordar también el Día del Tango, el próximo 11 de diciembre es el Día del Tango. Y gracias a una iniciativa de un hombre que a mí me cupo ser amigo de él, me refiero a Ben Molar, cuyo nombre verdadero era Moisés Smorlachuk, un hombre muy ligado a dos cuestiones que atañen a nuestra cultura popular, el tango y el lunfardo. Él era uno de los integrantes de la Academia del Lunfardo de Buenos Aires y a instancias de él se creó el Día del Tango y desde el mercado de Abasto, que hoy es un shopping, en la zona donde vivía Gardel, incluso hay una calle ahí, hasta el Luna Park, hasta el bajo, como dicen los porteños. Cada tanto había una placa o una plaqueta donde se recordaba a los tangueros. Se instituyó con el objetivo de destacar la importancia del tango en la cultura argentina y en homenaje a la fecha de nacimiento del cantante Carlos Gardel, el morocho del Abasto, como era conocido él, que él había nacido el 11 de diciembre de 1890 o 1887, como dicen otros. Y el director de la orquesta Julio de Caro, que nació en 1899, como les dije, por iniciativa o instancias de Ben Molar, quien con el apoyo de varias entidades, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, Sadaic, la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, la Sociedad Argentina de Escritores, Sade, la Casa del Teatro, el Sindicato Argentino de Músicos, SADEM, la Unión Argentina de Artistas de Variedades, UADAB, y la Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, la Fundación Banco Mercantil, la Gardeliana, la Asociación Argentina de Actores, y la Asociación Amigos de la Calle Corrientes. Hizo la solicitud ante la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1965 y tuvo eco esto 12 años después, donde se logró la aprobación de la celebración mediante el decreto municipal 5830 del 29 de noviembre de 1977. Y a partir del 19 de diciembre de ese año, 1977, se convierte en día nacional por decreto nacional número 3781. ¿Por qué es tan importante recordarlo al tango? Porque el tango es una de las expresiones más características de la cultura argentina que incluye música, danza y poesía. La comunidad tanguera comprende a músicos, compositores, letristas, cantantes, bailarines, coreógrafos y profesores. En el 2009 fue inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En la nominación de la UNESCO se describe al tango como un ejemplo de proceso de la sedimentación cultural y de la transformación social a través del tiempo. ¿Y qué transformación sufrió el tango? De los arrabales se vino hasta el colón. Y el tango a través de, eso me lo contaba Ben Molar en vida, ¿no? Porque ya nos dejó hace un par de años. Me decía él que las partituras del tango, incluso aquellas de Astor Piazzolla, están en todas las embajadas argentinas que están diseminadas en el mundo. Así es que cualquier maestro de una orquesta sinfónica podía ir a pedir en la embajada y ejecutar un tango. Por eso es que el tango progresó tanto, al igual que el chamamé, en todo el mundo. Bueno, voy a dejar de hablar para escucharlo a nuestro invitado de esta noche que nos va a ilustrar un poquito algunas actividades culturales. Él es Javier Ramírez. Gracias por venir. Bienvenido a Pasión por Formosa. Director de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. Así es. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que muy contento desde el momento. Agradecerle a Tato por la invitación también. Tato se acercó a la oficina de la Dirección de Cultura. Y bueno, por supuesto, cómo decirle que no. Hablar de algo que es tan lindo, tan bello, que es el tango. Y que ahora, justamente, este domingo 9 de diciembre, vamos a realizar ya la tercera edición de esta celebración de la cual vos hablabas. Es muy importante para nosotros porque nos hemos encontrado que en Formosa, desde que comenzó la gestión del ingeniero... Perdón que te interrumpa. Vamos a ilustrar un poquito a la audiencia. Sí. Con la segunda edición que se hizo el año pasado. El año pasado. Sí, ahí frente a la estación. Frente a la estación del ferrocarril. Sí, exacto. Así es. Ahí está. Algunas tomas. Sí. ¿Puedes indicarnos algo? Bien. Bueno, justamente te estaba contando de que cuando comenzamos con la gestión del ingeniero Jorge Sofredo, nuestro intendente, empezamos a pensar qué eran, cuáles eran las actividades culturales que estaban faltando y en la que había un movimiento del cual no nos dábamos cuenta. O sea, ayer es que nos dimos cuenta que ya había movida de academias de tango. Ahí podemos ver en las imágenes donde se encuentran academias de tango como el Yeite, por el profesor Ricky Fernández. También encontramos Pulito Infrán, también que es de La Garufa. La Garufa, también tenemos la Academia MOBA de la profesora Annalisa Bruneggi. Todos bailarines que se dedican al tango, en los cuales han hecho movida también de milonga, que se han hecho muchos encuentros durante todos esos años. Y a nosotros se nos ocurrió, por empezar, en la plaza. En la plaza San Martín, al aire libre, a ver cómo funcionaba la convocatoria. De ahí es que nace la idea de que teníamos que celebrarlo en Formosa, porque no se celebraba y tampoco no estábamos teniendo mucha importancia de ello. Y se nos ocurrió la idea, sí, hagámoslo en un lugar con una fachada que tenga que ver con la ambientación de lo que lleva el tango. Uno de los elementos que se ven siempre y que todos los vemos como una identificación dentro de nuestras imágenes es el farolito. La estación del ferrocarril justamente está decorada con estos faroles. Cuando tuvimos esa idea y la empezamos a difundir dentro de todas las academias, le pareció una maravillosa idea y dijeron, sí, se prendieron todos los bailarines a que podamos realizar. Allí hicimos ya en el primer año la primera edición en conjunto con la orquesta de cuerdas de la provincia, con el profesor Sergi Rala, con el coro polifónico de Chiquita Milanese, cuando todavía ella estaba en vida, dirigido por la directora Analia Farage. Y por supuesto, todas las academias de tango. Y teníamos en ese momento la presencia de un gran compañero nuestro y una gran voz femenina que es Rocío Ledesma. Y por supuesto estuvieron ahí con nosotros, con Germana Riatsu, en canto. Y que la verdad que fue maravilloso cómo salió la primera vez. Y de ahí decidimos, dijimos, vamos a tenerlo a este evento del tango como uno más de todos los eventos que tenemos dentro del calendario de la Dirección de Cultura, como el 8 de abril, el 25 de mayo, 9 de julio, que son muy importantes, lo vamos a tener también al Día Nacional del Tango. Celebrando, por supuesto, como recién estabas contando, que se trataba del nacimiento del gran varón, del morocho, que recién comentabas acerca, y yo me recordaba de ese pasaje donde hoy hay escultura de todos los personajes como Mariano Mores, Astor Piazzolla, Tita Merello, y todos aquellos personajes históricos del canto y del tango, y sobre todo de la gran Buenos Aires, por supuesto, de nuestra Argentina. Así que bueno, decidimos, hoy estamos muy contentos, muy felices, porque va a ser la tercera edición y porque vamos a tener una gran visita muy especial que va a ser ahora este domingo 9 de diciembre. Pasado mañana. Pasado mañana. Qué bueno tener esa visión de captar, de sondear las manifestaciones culturales y llevarlo eso al calendario y tenerlo ya fijo entonces durante el año. Sí, por supuesto, todas las actividades culturales aquí en Formosa son muy importantes para nosotros. En todos los puntos, en todos los grupos urbanos, porque hay muchos grupos urbanos que nosotros a veces no nos damos cuenta y los descubrimos cuando empezamos a salir. Eso es, también siempre nosotros seguimos las indicaciones de nuestro intendente, del ingeniero Jorge Sofre, cuando nos dice, él nos habla y nos dice, bueno, tenemos que salir. En un principio le había dicho en sus discursos, no podemos ser funcionarios de oficina, hay que salir a buscar y a descubrir y así es como empezamos a hacer desde cada área, desde el área de la dirección de deporte, del área de la dirección de turismo, del área de la dirección de cultura. Desde allí empezamos a salir y bueno, así es como nos encontramos. Sí, hay una, como decía recién, hay una manifestación cultural, se encuentra en gente que hoy están haciendo una movida, necesitan ese apoyo desde la parte cultural, desde la parte del organismo. Allí es donde nosotros nos ponemos todos en conjunto, en equipo y empezamos a darle el apoyo que se necesita a todos aquellos artistas para que se pueda difundir mucho más la cultura. Así es como nos encontramos con muchos artistas también que no han sido reconocidos, que tienen que, hasta inclusive en el canto, con grandes voces. Hablando de canto, creo que el domingo va a estar el doctor Hugo Aveiro, ¿no? Así es, acá lo tenemos presente, está muy elegante, está muy elegante, lo vamos a tener a Hugo Aveiro que va a estar cantando en conjunto con la persona de la que quiero hablar ahora. Bueno, saludarla a Caro también, Caro está muy elegante también, a la esposa, así que bueno, van a estar acompañándonos por supuesto. Cuando Huguito me dijo, sí, Jai, voy a estar ahí, más feliz me puse por... Aquí va como un anticipo, entonces, de lo que se ve en el domingo, aquí en Pasión por Formosa canta Hugo Aveiro. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón, una mentira pide, para olvidar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine, como es de donde hay triste mi eterna soledad. En mi larga noche, el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al desesperar, sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ella te dé de su andar, sin atreverse luego a entrar. Pero es muy tarde y ella no viene, es un fantasma que lleva mi ilusión. Y que al desvanecer se va querrando mi ilusión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su muestra espectral. Se va con ella, su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. A ver la doliente sombra de mi cuarto al despertar, sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar, sin atreverse luego a entrar. Pero es muy tarde y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su ilusión, cenizas en mi corazón. Bien, Hugo, gracias por venir. Decime, vos ahora estás incursionando con el tango, ¿no? Anteriormente estabas en otro género. No, no, es decir, yo canté desde que me acuerdo. Y entre otras cosas cantaba tango. Lo que pasa es que hace 10 o 12 años formamos con el recientemente fallecido Luisito Vallejo y con Roberto Morales, un trío que se llamaba El Los Toratango. Y entonces empezamos a ensayar los viejos clásicos del tango y a actuar aquí en Formosa, en algunas otras provincias. Y desde ahí empecé no solamente a cantar, sino también a componer algunos tangos y milongas. Bueno, hay uno que está en el disco que me dijiste que tenés, en Sepia. Ahí hay un tango mío, donde estoy acompañado por Miguelito Pereiro, que va a venir mañana. Yo no te tengo tan encasillado con el tango, por eso dije, bueno, cambió de género. No, 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 lo que pasa es que por ahí lo que más se difundió de las canciones mías tienen que ver con cosas que le escribí a Formosa, Chámame, Zambas y ese tipo de cuestiones. Música de nuestra región. Así es. Bueno, no te robo más tiempo, vamos a un segundo tema. Y gracias Rubén Ledesma por acompañar con la guitarra. Yo agradezco mucho la invitación y le agradezco mucho a Rubén, que bueno, estuvimos platicando un ratito, pero como él es su maestro, está saliendo como lo conociéramos hace mucho. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A suyos del suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena de abandonión quizás. Allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste por el halcón. Malena canta el tango con voz de alondra, Malena tiene pena de abandonión. Su cantar tiene el frío del último encuentro, su cantar se hace amargo en la flor del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al compás de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Sus ojos son oscuros como el olvido, sus labios apretados como el rencor, sus manos dos palomas que tienen frío, sus venas tienen sangre de abandonión. Sus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el fango del callejón. Cuando todas las voces están calladas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena de abandonión. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Bien, aquí Hugo Aveiro nos demuestra la versatilidad que tiene como cantante, como cantor interpretando tangos. Aquí formoseño cantando tangos, no hace falta irse a Buenos Aires para escuchar a los cantantes. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces por eso justamente vamos a invitarlos a todos a la Casa de la Artesanía, que se acerquen el día 9 de diciembre, este domingo, y a partir de las 20 horas lo vamos a ver a Huguito, en compañía de un gran artista también formoseño que reside en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Miguel Horacio Pereiro. Mirá que tenemos valores en Formosa. Muchísimos. Nada que envidiar a otros lugares. No, por supuesto, tenemos muchos, muchos artistas que han llegado hasta la Ciudad de Buenos Aires, han salido, han ido al exterior, están, como por ejemplo, hay chicos que están bailando el tango también en Alemania y en Portugal, como los hermanos Morenos, los hermanos González, y que están llevando nuestra danza para allá, para Europa, para el exterior. Y así también el canto. Miguel Horacio Pereiro estuvo nominado a los Grammy y ha llevado esta música, ha llevado esta música, por supuesto, hasta España, estuvo en Portugal, fue hasta Líbano. Y bueno, ahora se encuentra en Buenos Aires, ya preparándose seguramente para venir para tenerlo este domingo, acompañado de otro gran artista que se llama Fabián Bertero, que Fabián es también un violinista con el cual le va a acompañar con la melodía del piano y a su vez también va a contar acerca de su historia porque también ha dirigido orquestas en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es un honor, es un placer tenerlos a ambos, al dúo Pereiro Bertero con nosotros y por supuesto la voz de Hugo Pereiro para hacer el canto, de Huguito Aveiro, perdón, para hacer el canto y para estar con nosotros teniendo una velada de tango este domingo 9 de diciembre en la Casa de la Artesanía. Así que estos que vienen de Buenos Aires son internacionales, formoseños, pero internacionales. Por supuesto, por supuesto. Se recorrió en varios países. Miguel Horacio Pereiro. Y quiero destacar también de Miguel Horacio Pereiro que ha sido empleado municipal en un tiempo, por eso justamente desde allí es que decidimos hacer esta gran elección. Vuelve a la casa, digamos, pero cantando. Claro, cantando. Nada mejor que eso. Vos querías recordar a Andrea. Ah, un saludo a Andrea, saludarla y felicitarla porque la escuché recién llegaba y la vi a Andrea Olmedo, una gran cantante que siempre nos acompaña también a la Dirección de Cultura y a Seba Verón porque hacen el dúo Salamanca y siempre están con nosotros. Así que un gran saludo. Recién la vi ahí, maravillosa también con la voz y con el canto al folclore. La verdad que se merecen. Siempre los saludo, los felicito y los acompaño también a todos los artistas y me encanta verlo cada vez que se pueda difundir cada vez más la música. Claro, por supuesto, porque como te decía anteriormente, todo lo que atañe a las manifestaciones culturales, bienvenido, ¿no? Pero por supuesto. Y en la municipalidad un hombre tan joven como vos está bien imbuido de todo lo que atañe a nuestra cultura, ¿no? Sí. He escuchado esos comentarios, he escuchado muchos, me lo dicen constantemente. Bueno, yo de mi parte es algo que me gusta, me gusta. Desde que llegué al cargo de la dirección, primero estaba como un poco sorprendido. Era un gran desafío cuando me lo plantearon para llegar a ese cargo. No voy a mentir, tuve un poco de miedo para ver con quién me iba a encontrar. Pero fue pasando el tiempo y... Le tomaste la mano y el cariño, pasión. Ahí está, justamente. Como recién hablábamos durante el corte, en un tiempo también fui una partecita a un bailarín de folclore. Cuando era más chico dibujaba, pintaba. Tenía ya esa parte de esa vocación a un costado que nunca lo definí bien, pero que me gustaba mucho. Y hoy yo me pongo al lado de todos estos artistas, de los artistas plásticos, de los escultores, de los bailarines. Recién acabo de venir del teatro, le mando también un gran abrazo y un saludo a Mariana Mendoza. Ahora está en plena actividad cultural dentro del teatro, donde está haciendo su gala de su Academia de Cero, donde tiene muchísimos alumnos y fui a felicitarla, recién estuve con ella. Y bueno, ese acompañamiento de los artistas me hace muy feliz a poder acompañarlos. Me gusta hacerlo y la verdad, y hacer este tipo de evento para mostrarle a la ciudad de Formosa lo lindo que tenemos aquí y difundirlo y hacerlo cada vez más grande y que cada vez haya más. Es muy reconfortante ver que se puede hacer mucho más y que cada vez hay más gente que se suma. Porque la cultura, desde lo cultural, yo creo que es la columna de todo. A partir de lo cultural se desprende lo demás, lo social, lo religioso y va yendo más hasta lo educativo. Entonces yo creo que la cultura es algo principal que tenemos que tener en cuenta. Y todo aquello que viene relacionado a la cultura hace a la calidad de la persona. Así que el domingo 9 de diciembre a partir de las 20 horas. El domingo 9 de diciembre a partir de las 20 horas en la Casa de la Artesanía, donde nos vamos a encontrar con una gran gala de tango. Y por supuesto, volver a contarte de que tenemos una gran presencia para nosotros muy importante, Miguel Horacio Pereiro y Fabián Bertero, que van a estar el dúo ahí tocando con nosotros y con todas las academias de tango, como La Garufa, Mova, la Academia de Marisa Beck, va a estar también la Academia de Bayare, la Academia de Abrazo. Y por supuesto, otras academias más que van a estar los profesores ahí presentes. No van a poder bailar por una situación que siempre les sucederá a los bailarines, pero los directores van a estar, como por ejemplo Florencia Leyes, de la Academia de Himalac, Mariana Ríos. También van a estar presentes desde la Academia Algeite, van a enviar sus representantes. Muchas academias presentes. Muchas academias, las pasiones de tango. Te deseamos éxito en todas tus gestiones. Gracias, muchísimas gracias. Frente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Formosa. Gracias. Y gracias por venir a compartir con nosotros nuestra mesa de trabajo. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a Tato del Valle, allá está, que me invitó. Muchísimas gracias. Y pueden contar conmigo para venir a contar de la agenda cultural que tiene la Dirección de Cultura, la Subsecretaría de Cultura, Turismo y Deporte, que también tenemos el acompañamiento de José Deli, que siempre lo hacemos en conjunto. En esta semana vamos a ir a recorrer los barrios para sacar fotografías a los pesebres, para el gran certamen que vamos a tener. Y bueno, y por supuesto, la compañía del Intendente, del Ingeniero Jorge Sofre, que siempre está acompañando a la actividad cultural y que está con nosotros a la par nuestra. Así, un gran abrazo. Perfecto, contamos entonces con tu apoyo y el calendario de lo que van a hacer en el 2019. Totalmente, totalmente. Nos vamos a otro cantor de tango, don Gilberto Ortigoza. Él es aficionado, es. Lleva en el agua. Buenas noches. Tengo que decirle que yo soy un aficionado, nada más que me gusta cantar. Voy a hacer el primer tema que se titula De Puro Curda. Cheposo, sirvo un trago más de caña, yo tomo sin motivo, sin razón. No lo hago por amor, que vieja maña, tampoco por olvidar la traición. No tengo un mal recuerdo que me aturda, no tomo por olvidar un tropezón. Yo lo hago porque así de puro curda, a mí siempre es buena la ocasión. Y a mí qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni en turbio mi honor. Me gusta y por eso le pego el escabio. A nadie provoco, ni obligo jamás. Y al fin si tomando me hago algún daño, lo hago conmigo de curda no mal. Si un hombre pa' tomar un trago de caña, precisa la traición de una mujer. O el hombre no se cura, no se engaña. Es mala pa'l sufrir, pa'l perder. Yo tengo bien templado al de la zurda. No tomo por olvidar un tropezón. Yo lo hago porque así de puro curda. Pa' mí siempre es buena la ocasión. Y a mí qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni en turbio mi honor. Me gusta y por eso le pego el escabio. A nadie provoco, ni obligo jamás. Y al fin si tomando me hago algún daño, lo hago conmigo de curda no mal. Muchas gracias. Bien, así escuchábamos. Menos mal que es aficionado. Ahora le voy a hacer un tema. Gilberto Ortigoza, menos mal que es aficionado. Porque le canta con un cantante profesional. Algunos amigos. Que se titula Cuatro Líneas para el Cielo. Llevando un muchachito, sujeto de la mano, se presentó al sargento que estaba de fasión. El mundo está perdido, le dijo ante el asombrado. Apenas siete años, tan chico ya ladrón. El pibe mientras tanto lloraba marcamente. Y que nunca ha robado, dijo la autoridad. Que se titula Cuatro Líneas para el Cielo. Que se titula Cuatro Líneas para el Cielo. Que se titula Cuatro Líneas para el Cielo. Que nunca ha llegado. En ella le pregunto por qué se fue tan lejos. Le cantó tan solo a mí y a mi papá. En ella le puso sin pronunciar palabra lo acarició al sargento. Y entonces el librero con ganas de llorar. Entregó aquel frazo. Y de ti, ay, me traje Poniendo entre sus vasos, saque el ovillo de hilo Ahora sí, por red de tu carta va a llegar Gracias, disculpe Don Gilberto Ortigosa nos entregaba este tango Qué letra triste, ¿eh? Muy sentida, por cierto Acompañado de Rubén Ledesma en la guitarra Recordando así el Día del Tango Que es el próximo 11 de diciembre Y antes de ir a la pausa Una breve pausa que vamos a establecer enseguida No podemos pasar por alto de recordarlo también a Alberto Castillo Nacía hace 104 años, un día como hoy 7 de diciembre de 1914 en el barrio de Villa Luro De la capital argentina Él era cantante de tango, de candombe, de milonga, de valses Y fue también actor, actor de cine Y cuando fue a pedir la mano de la novia con la que después se casó El suegro le pregunta ¿A qué se dedica? Soy cantante Le hizo la cruz, entonces ahí tuvo que sacar a relucir Su profesión de médico Pero no le dijo la especialidad, ¿eh? Le dijo médico nada más, era ginecólogo Así que de entrada Salvó el, como solemos decir en guaraní, el apócrita Para llevarse a aquella chica como se estilaba antes, ¿no? La ama Que se convirtió en su esposa Él estudió en la Universidad Nacional de La Plata Y allí se recibió de médico ginecólogo Actuó en películas como Siga el Baile Que lo hizo muy famoso, también en aquella película Luna de Avellaneda Y así Alberto Castillo, lo recordamos también Falleció el 23 de julio del 2002 Pero hace 104 años, un día como hoy 7 de diciembre nacía en el barrio de Villaluro Y en su memoria allí hay una, existe una plazoleta Que lleva por supuesto el nombre de Alberto Castillo Cuyo nombre verdadero era Alberto Salvador de Luca Hijo de inmigrantes italianos Breve pausa y ya retornamos con el día del gaucho Recordando aquí en Pasión por Formosa Pasión por Formosa Llamada a la hermosa Hace muchos años Por el español Nacieron tus hijos Y son de una raza De sangre aborica y criolla y guaraní De sangre aborica y guaraní De sangre aborica y guaraní Y la sangre aborica y guaraní